Lo que evidencia esta cuenta general es el fracaso y la mala gestión de la izquierda. En el último presupuesto de Javier Lambán apenas se ha ejecutado un 50% el capítulo de inversiones necesarias para los aragoneses como los centros sanitarios, las residencias, los colegios o las carreteras. Es curioso analizar la cuenta general del 22 después de escuchar estos días a personas que han ostentado puestos de responsabilidad en el cuatripuartito o irles a hablar sobre el retroceso en derechos. Cuando en 2022 el gobierno del que formaban parte apenas ejecutó, por ejemplo, el 45% de la partida de residencias de mayores, el 28% de la ampliación y reforma de los centros de atención a la dependencia o el 0% de la partida de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral. En un gobierno que se calificaba a sí mismo como feminista. La mala gestión y el descontrol presupuestario han derivado en un problema serio de falta de liquidez y de rigor en la gestión de las cuentas públicas. Tendrá que ser un gobierno presidido por el Partido Popular quien dé credibilidad, seriedad y solvencia a las cuentas de nuestra comunidad autónoma.